En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a informar sobre el resultado del plan que se inició hace tres meses para acabar con el huachicol. El día de hoy el presidente informa sobre el resultado del plan de combate contra el huachicol. Inició hace tres meses y ya se cuentan con buenos resultados. Se darán los pormenores de este plan, su desarrollo y los resultados. El presidente destaca que si se pudo con el huachicol se puede con cualquier adversidad que se presente. A pesar de las intenciones conservadoras, la cuarta transformación avanza. Para entender el ABC de este gobierno, tiene como prioridad acabar con la corrupción, porque es el principal problema del país. Es la causante de la pobreza y la inseguridad. La segunda prioridad es la justicia, atendiendo las necesidades del pueblo. Y el tercero, la paz y la tranquilidad, ya que son fruto de la justicia. El mal no se enfrenta con el mal. El mal se enfrenta haciendo el bien. Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, informó durante abril que se roban en promedio 4.000 barriles diarios de gasolina. Se tiene abastecimiento óptimo en ductos, transportando 900.000 barriles. Se inició un tendido de concreto en donde se han detectado tomas clandestinas con mayor frecuencia en el ducto de Tuxpan Azcapotzalco y Tula Tuxpan. Se mantienen en funcionamiento el uso de 428 pipas para la distribución de gasolinas en donde se requiera. Se cuenta con 13.4 días de inventario de todos los combustibles. Y los precios se han mantenido por parte de Pemex en 19.90 pesos en gasolina magna. Se han ahorrado 12.000 millones de pesos en estos tres meses. Y se proyecta un ahorro anual de 50.000 millones de pesos. Se atiende a la población vulnerable en la zona de ductos por medio de los programas de bienestar. De igual forma, se han entregado apoyos a las víctimas de la tragedia de Tlahuelilpan. El ejército y la marina han participado en la vigilancia de ductos con alrededor de 10.000 elementos. El presidente destaca el apoyo de la gente para el plan de combate al huachicol. Este personal será sustituido por la Guardia Nacional. La política neoliberal es sinónimo de pillaje y corrupción. La política neoliberal es sinónimo de pillaje y corrupción. El gobierno estaba secuestrado y a servicio de una minoría rapaz, tolerado y promovido desde la presidencia de la República. En el actual gobierno no se tolera la corrupción y la impunidad. Se está terminando el análisis de los 50.000 elementos que el gobierno contrataba para la seguridad de sus instalaciones, situación que califica al presidente de aberrante, por el hecho de contar solo con 10.000 elementos para procurar la seguridad pública. Las empresas privadas de seguridad han sido vinculadas con políticos. Plan de comunicación social. Ya se definieron criterios generales, pero si hace falta se va a especificar más sobre la política de comunicación del gobierno. Se definieron criterios generales. Será un proceso transparente la selección de medios en los que se difundirá la información del gobierno. No habrá censura. Se dará prioridad a empresas con mayor número de periodistas para proteger las fuentes de empleos y la cobertura con la que cuente el medio de comunicación. Se ejercerá el derecho de réplica para propiciar un debate respetuoso. Se hace un llamado a las empresas que comercializan en redes para impedir sin censura la contratación de bots. Hablando de ética en las empresas de comunicación, se destaca la publicación del periódico Reforma en donde hay una amenaza al presidente y se publica su dirección particular. Política de migración. ¿Pero ha cambiado el gobierno de México su política hacia esas caravanas de migrantes? No. Darán una conferencia la Secretaría de Gobernación y el canciller Marcelo Ebrard, pero reafirma que no ha cambiado la política del gobierno en el tema migratorio. Se prioriza el dar opciones de trabajo a los migrantes y de procurar el respeto a sus derechos humanos. Se están entregando visas de trabajo y se promueve la creación de un registro que permite salvaguardar a los migrantes, con un seguimiento permanente hacia la frontera con los Estados Unidos. No hay contradicción en la política del gobierno. Se actúa con mucho respeto a los migrantes y reitera que no hay presiones de los Estados Unidos. El fenómeno migratorio no se resuelve con deportaciones, sino con la creación de oportunidades para el desarrollo en los países de Centroamérica. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantiza el funcionamiento del Issste, con disciplina financiera y el manejo eficiente del presupuesto. Terminando con la corrupción y evitando gastos superfluos, se saldrá adelante. No habrá condonaciones de impuestos, no habrá privilegios. Y con los recursos rescatados por la corrupción, se canalizarán para rescatar al país. En el caso específico del Issste, hay un problema heredado. Se resolverá y se garantizará la seguridad social. Caso Juan Gabriel. Sí se acercó a mí una persona que me dice que él sabe que vive Juan Gabriel y me entregó una... Pero hasta ahí nada más. El presidente comenta que no evade el tema y lo trata porque es una persona excepcional, esté vivo o muerto, y confirma que recibió una supuesta carta de Juan Gabriel. La carta la recibió de una persona que se acercó a él y le aseguró que Juan Gabriel está vivo. Menciona que no hay elementos que prueben nada. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco minutos o menos.